Como parte de la agenda final del proyecto Sistemas de Gestión de Innovación, se desarrolló la sesión en el Laboratorio del Consumidor para validaciones de prototipos, en las que los representantes de las empresas beneficiarias hicieron pruebas de sus productos al público objetivo. Vamos a lograr tener unos indicadores de eficiencia, vamos a lograr tener una cultura de innovación y vamos a lograr desarrollar al interior de las empresas las capacidades en torno a la innovación y la tecnología desde el agro, la agroindustria y el sector del turismo. A partir de todo el ejercicio que hemos desarrollado en este programa, pues lo que busca es desarrollar un MVP de un nuevo proyecto que ayude al crecimiento de nuestra empresa. En este caso, pues estábamos testeando un prototipo que hemos llamado Fish Lover Kids, que básicamente consta, consiste en un modelo lúdico educativo para enseñar a los niños cómo tener peces y cómo cuidarlos. De antemano, muy pero muy agradecidos con la Universidad de Magdalena. Es el sitio idóneo para poder llevar a cabo este tipo de procesos. Experiencias de primera categoría, una infraestructura, laboratorios de primera categoría, son totalmente una innovación en la región. Durante la programación también tuvo lugar la segunda sesión de Project Pitch, donde fueron presentados los prototipos funcionales que se han desarrollado para conocer los resultados, alcances e indicadores, tras implementar un sistema de gestión de innovación al interior de sus organizaciones. Nos asesoran en todo este proceso, donde estamos trabajando en innovar en nuestra página web, para que nuestros huéspedes encuentren más armonía en todas las soluciones que podamos nosotros brindarles en la página web. Adrosus está muy agradecido tanto con la Universidad de Magdalena como la Cámara de Comercio. Podemos ya ofertar hortalizas y especies orgánicas producidas en nuestras instalaciones. Gracias a las herramientas adquiridas durante el proceso, hemos logrado estabilizar y formular nuestro producto. Realizar diferentes testeos que nos han llevado a adquirir posicionamiento y adicional a esto, credibilidad ante nuevos mercados. Las sesiones finalizaron con retroalimentación y sugerencias para la presentación de los últimos informes, con el fin de proyectar el futuro de los empresarios posterior a la culminación del proyecto, cuyo evento de cierre será el próximo 6 de marzo.